¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! Soy Spartan y bienvenidos a un nuevo episodio de Survival! ¡Oh yeah! ¡Sí, señor! Y bueno, chicos, quería esperar un poquito más a grabar esta parte, ya que... Bueno, pues, me quedan un montón de proyectos y tal, pero bueno, como le he dado varias vueltas a lo que viene siendo mi casa, ¿vale? Porque ya sabéis que todo esto de aquí, madre mía, está lleno de árboles, ahora mismo os explicaré por qué. Era como un puerto y iba a hacer aquí mi pueblo, ¿no? Con el esqueleto y todo eso. Ya habéis visto, creo, porque hace mucho que no grabo, que lo quité y bueno, ya os enseñaré ahora mismo la granja de esqueletos, cómo ha quedado. Y nada, por aquí, un poquito de avance, un pequeño avance súper rápido. He seguido haciendo el murete, aún le falta obviamente el detalle y todas esas cosas. No sé, poquito a poco, tampoco tengo nada de prisa. Y nada, ir tuneándolo y metiendo detallito, esto me imagino ya estaba. Habéis visto que, bueno, que todas estas vacas, pues bueno, había muchas. Es que no me acuerdo lo que enseñé. Bueno, aquí tuve una masificación de vacas para hacer la mesa de encantamientos y tal. Y bueno, he transformado todo esto porque, claro, ahora mismo muchos de vosotros estáis, ¿what? ¿Qué ha pasado? y tal. Todo esto era plano. Bueno, espero acordarme en la hora de edición y poneros ahora mismo una fotito de cómo era antes, ¿de acuerdo? Pero bueno, he estado trabajando muchísimo, ¿vale? Pero mucho, mucho, mucho en toda esta zona de aquí. Y la verdad que estoy bastante contento. Lo he aplanado todo para poder edificar por encima. Pero, en vez de hacer una casa normal y saturarme como siempre, pues he hecho esto de aquí. A ver que vaya bajando. El techo es el problema, pero bueno, me imagino que de aquí a un tiempo lo haré de alguna manera o algo cambiará. ¿De acuerdo? ¡Tarán! He hecho esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto era de madera y es lo que estoy trabajando ahora un poquitín. Y bueno, he hecho aquí una pecera bastante guay. La verdad, no sé, nunca había hecho algo así. Y están aquí los pececitos, también he puesto por aquí, a ver dónde está. Este de aquí, ¿vale? Tengo un pico. Aquí tengo varios, con Siltauchi creo, con cositas así por aquí. Por algún lado lo tengo que tener. Y la verdad que estoy bastante contento con este rollo. Ahora le estoy organizando, ¿vale? Estuve organizando ahora mismo, bueno, ya os enseñaré qué cositas. He estado organizando bastante. No he jugado mucho desde hace tiempo, ¿vale? Porque vosotros creo que este episodio son 3 o 4 meses después. Ay, mira, todavía queda roble por aquí y por aquí. Tengo que cambiarlo. Lo dicho, he estado cambiándolo y tal. Y digo yo, mira, voy a seguir trabajando. Fuera de cámara, por así decirlo. Pero, jolines, quiero enseñaros un poquito cómo van surgiendo los cambios, ¿de acuerdo? Esto va a ser roble oscuro. Lo de arriba no. Va a seguir roble y tal. Y las casas van a ser de roble oscuro. Pero bueno, aquí vamos a hacer algo en este episodio, ¿vale? Porque quiero centrarme un poco en las algas y tal. Porque he estado investigando. Y, a ver, no tenía mucha idea de tal. Ya sabéis que el 1.13 como que me dio un poquito igual. Apenas subí noticias, etcétera, etcétera. Pues vamos a hacer una granjita de algas, ¿de acuerdo? Bastante chula. Y con ello pues vamos a... Van a funcionar como combustible. Yo creo que para sustituir al carbón. En cuanto... Para el carbón centrar un poquito más en antorchas y cositas así más random. Pues yo creo que va a quedar de puta madre. ¿Qué más cositas por aquí? Pues nada. Aquí debajo está la granja de esqueletos. Ya sabéis que ahí había un boquete gigante y tal. Esto también lo voy a quitar y voy a hacer una zona pequeñita de cultivos. No sé si hacerlos automáticos. Me gusta que sea automático. Pero tampoco me gusta masificarlo todo, ¿no? Por lo menos al principio. Además que quiero seguir investigando. Porque he estado viendo a MamboJumpo. Bueno, lo conocéis todos, ¿no? Un youtuber de estos ingleses que siguen trabajando bastante duro en todo lo técnico del Minecraft. Así que he estado viendo que se pueden hacer muchas cosas. Tampoco me he fijado en todo. Pero algunas cosas me han llamado bastante la atención. Además CiertoPelo también está dándole mucha caña al Susurbirbal. No puedo ver todos los episodios, pero algunos sí que le veo. Y digo, hostia, pues me mola bastante. Ah, que comentar. Esto de aquí, bueno, era diferente cosa. Esto tengo que cambiarlo a rolo oscuro. Y nada, es una zona de hornos que está preparada para ser automática, ¿de acuerdo? O sea, simplemente tengo que subir por aquí. Quitar toda esta tierra que la rellene y automatizarlo, ¿vale? O sea, he puesto espacio, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que está bastante guay. Pero bueno, ya os comentaré cómo lo hago. ¿Qué más cositas? Vale, por aquí, arriba. ¿Veis? Está todo decorado, más o menos. Queda mucho trabajo, ¿eh? Todo esto está súper feo, etcétera. Pero bueno, necesitaba enseñaros un poquito para poder seguir trabajando. Esta es mi zona de encantamientos. Nada, bastante meh. Pero bueno, en fin. Lo que hay. Ahí tengo todos los ores. Tengo muy poco diamante. O sea, no encontré casi nada. De hecho, no tengo ni diamante. Pero bueno, aquí tengo bastante, la verdad. Me han venido bastante arriba. Claro, es un nivel 38. Ahora mismo os explicaré por qué. Esto va a ser mi casa. Que va a ser a la... Bueno, aquí esto es una ravine que flipáis, ¿vale? O sea, hay doble ravine o triple. Luego seguís bajando y otra ravine hasta bedrock. Y luego empalma con otra doble o triple ravine. Bueno, hay una locura aquí de cosas que flipáis. Aquí está mi cama. Esto pues nada, lo iré tuneando. Cuestión de tiempo. Y por aquí está el nether. Bueno, sin más. ¿Qué más cositas? Quedan por aquí para enseñaros todo esto. Bueno, es que claro. Ahora mismo vosotros lo estáis viendo. Y yo ahora mismo lo noto. O sea, lo estoy viendo como si fuera algo normal. Llevo meses trabajando en esto. Pero vosotros estaréis flipando. Puede que tenga algún timelapse. No lo sé. Es que no estoy del todo seguro. Porque quería daros el cambio de golpe. Y que fliparéis un poco. Pero bueno, esto era todo puto plano. ¿Vale? Era puto plano. Pasaba una ravine por aquí. ¿Vale? Todo esto, si picáis, va a la ravine. Y esto era todo piedra y cosas así. ¿Vale? Y lo cambié todo. Bueno, flipáis. Claro, igual hay mucha gente que llega nuevo a la serie. O cualquier cosa. Y dice, bueno, sin más, ¿no? Pero todo esto era piedra. Insisto. Intentaré enseñaros algún clip anterior. Espero tener algo. Es que formaté el PC entero. Porque me iba fatal. Me sigue yendo mal. No sé qué pudo ser. Y nada más. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? Esto, todo esta terraforma. Como podéis ver, es todo fake. Y esto también. ¿Vale? He dejado esto porque me llama bastante la atención. Y por aquí llega lo guay. ¿Vale? Llega por aquí a la zona de esqueletos. Ya veis, he cogido bastante pumil y tal. Pero, pero, pero. Vamos a tapar por aquí porque no quiero que esto dé mucha luz. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Pero claro, luego no vais a ver. Me cago en todo. Y por aquí... No. ¿Por dónde es? Ah, por aquí. No veo nada. Y vosotros tampoco. Vamos a quitar esto. Vale. Por aquí están los hoppers. ¿De acuerdo? Y va y llegan por aquí. Y las vagonetas. ¡Oh! No, la he roto. Me cago en todo. Qué mala suerte. Bueno, pues por aquí van todas estas vagonetas que van a esto de aquí. Vale. A ver cómo lo puedo arreglar. Vale. Primero de todo tengo que quitar esto. Maldita sea. Y ahora desde aquí vamos a poner esta cosilla de aquí. Vale. Pues entonces desde aquí. Eso es. Es que, jolines. Hacía tanto tiempo que lo hice que ya ni me acuerdo. Joder. Ahora lo que pasa es que esto no es... No es roquilla. Y esto creo que si lo pongo... Quito esto aquí. Y lo pongo aquí. ¡Como si no hubiera pasado nada! Pues muy bien. Así me gusta. Pues nada. Vamos a ponerlo todo por aquí. Esto así. Así, así. Y todo esto bien rellenado. Ojo, lo había dejado todo guapo con stone. Porque esto era roca, ¿eh? Y lo había medio tuneado. Bueno, esto no. Pero es que esto está de utilizarse en muchas cosas. Y nada. Esto por aquí. Y poco más. O sea, parece poco realmente. Bueno, lo que sea. Pero es un trabajo que me ha llevado mucho, mucho tiempo. Sobre todo el picar. Porque, pensad. Tengo un pico ahora de diamante. Pero cuando me quise poner el proyecto, ya lo comenté. Estuve trabajando muchísimo en tanto en hierro, incluso piedra. Todo esto. Es que aquí vi un muro. Vale. Vi un muro de tierra y piedra. ¿De acuerdo? Y está todo picao y minado. Sin beacon. Y casi sin encantamientos. Pero bueno. Me lo ponía mientras veía alguna serie. O hacía algunas cosillas. Y no tenía prisa. La verdad que no quería avanzar mucho. Etcétera, etcétera. Pues nada, chicos. Hasta aquí. Lo que viene siendo esta primera impresión. Me queda muchísimo. Tengo muchas ideas que contaros. Y así, a graso modo. Ahora, supongo que en el clip siguiente ya veréis la granja. Me imagino que habrá mini clips explicando cómo voy haciendo cada parte de la granja. O simplemente la haga. Porque es algo muy simple. Con observer, corrientes de agua. Y ya esté. ¿Vale? Y ya esté la granja. Os explique luego a fondo. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando. Sé que tarde un huevo en subir al episodio. Pero bueno. Nada. Nos vemos en el siguiente clip. Bueno, bueno, bueno. Chicos. Ya estamos aquí. Madre mía. Ha pasado muchísimo tiempo. Pero bastante. O sea. Me ha llevado muchísimo más tiempo de lo que pensaba. También he de decir. ¿Vale? También he de decir que no he estado todos los días. Trabajando. Y etcétera, etcétera. Pero bueno. He terminado entre muchas comillas lo que viene siendo más o menos el diseño. Me quedan varios detalles. Y ahora os lo enseñaré. Antes de nada. Os voy a enseñar una cosa. Y ya vosotros lo pensáis. Mira. Todo el roble. Y todo el roble oscuro. Y todo. He cambiado todo. Como podéis estar viendo. Por roble oscuro. Ya sabéis que me encanta. Pero bueno. Es lo que hay. Aquí he pensado. Y no sé si poner cofres. Porque puede que se laje bastante. No sé. No sé. Ya iré viendo quizás. Como estoy dejando huecos aquí atrás. Probablemente haga esto un sistema automático de almacenamiento. Etcétera, etcétera. Perdonad. Tengo una tos horrible. Y bueno. Pues nada. Vamos a ir enseñando poquito a poco. El diseño ya estáis viendo. Que bueno. Tiene cositas así irregulares. Etcétera, etcétera. Ya veréis. Y bueno. Esto nada. Es. No es automática. Porque esto lo quiero hacer en un episodio. Pero no sé si hacerlo más para abajo. Etcétera, etcétera. Pero bueno. En fin. Lo que quiero es tener un poquito de caña de azúcar. Tengo bastante. Con lo cual. Sin más. Luego esto. Que ahora mismo os enseñaré. No tiene nada. Porque me he pasado. Y ya os enseñaré ahora mismo. Cómo funciona. No me ha costado mucho. Dicho. Mira. Cómo va a funcionar más o menos. Pin, pin, pin. Y lo diseñé. Y ya está. No sé si habrá más diseños parecidos. El que vi yo era totalmente distinto. Pero bueno. Este. Lo sé. Yo creo que es bastante funcional. Aunque no funciona del todo bien. Es decir. Está bien. Yo creo. Luego aquí nada. Una zona de cultivos estética. Y aquí también. ¿Vale? Todo esto. Es puro estético. Pero bueno. Lo puedo utilizar para conseguir comida y tal. Como veis. Tengo zanahoria y tal. Así que guay. Luego está. Lo que viene siendo esto de aquí. Obviar esto. ¿Vale? Pero todo esto de aquí. Así regular. Me gusta bastante. Lo iré moviendo por todos lados. Porque creo que puede darle un toque bastante guay a la estructura. Luego por aquí le he puesto estos bordes de aquí. Que es que esto no me convence nada. Esto de tierra. Pero bueno. Ya lo iré. Ya lo iré cambiando. Vale. Bajamos por aquí. Aquí también lo he cambiado. Voy a mirar esto. Voy a mirar esto. Porque... He trabajado bastante. Pero como estoy... No, no creo. Estoy en muchos bloques. Bah, ni de coña. Es que claro. Como estaba trabajando arriba. Ya veréis lo que estuve haciendo. No... Apenas... Salgo del rango, ¿no? Vale. Por aquí nada. Y... Por aquí. Vale. O sea, no he hecho nada. Ya estáis viendo un poquito este diseño. Vamos a hacer zoom. Esto de aquí. Ya os enseñaré por fuera qué tal queda. Y luego tendríamos el mapa completo. Vale. Esto sería el mapa de todo lo que... Mis reinos, por así decirlo. Esto es un barco abandonado. Y esto es una cabaña de brujas. Que ya os lo enseñé en episodios anteriores. Pero probablemente hubo gente nueva y tal. Y... Y tal. Vale. Y todo esto es una zona de pantano. Roofers Forest. Que me fui a 11.000 bloques. Para encontrar un puñetero bosque. Y tengo uno aquí. Y otro aquí. O sea, en fin. En fin. Y nada. Hablándolo así un poquito de cómo quiero plantear toda la geografía. Por así decir. De dónde vivo. Porque quiero hacer una cosa súper tocha y tal. Pero bueno. No sé si lo haré al final. Pero en principio estamos en ello. Y nada. Ahora mismo estamos en esta zona. Este pequeño golfo lo quiero aprovechar de alguna manera. Y todas estas islas quiero hacer algo interesante. Aquí está la zona... Uy. El final del puerto. Vale. Por aquí quiero hacer lo que viene siendo el final del puerto. Voy a poner esto porque lo vamos a usar ahora. Y nada. En sí. Eso. Luego aquí está esta montaña que quiero hacer como un castillo o alguna fortaleza para que vigile todas estas costas. Y esto de aquí probablemente lo vaya cambiando. Quité un montón de islas para que sea más zona pantanosa. Es que no sé. No sé cómo hacerlo. Porque estéticamente no queda tampoco muy bien. Luego esto lo quiero corregir. Pero bueno. Todo esto supongo que irá cambiando. Porque ahí está la cabaña de brujas. Y va a tener un cambio brutal. Y nada. Toda esta zona de aquí quería trabajar. O sea. Lo que viene siendo de aquí para allá. Pero bueno. En principio tal. Ahora os voy a enseñar un poquito más mejor. Cómo está el mapa. Ahí está. Mucho más bonito. Mira. Este parece un muñeco de Nibai con los puños. Chaval. Real Pokémon. Vale. Como podéis estar viendo. Todo este es el camino que he estado haciendo. Que os veis. Y esto sería. Ahí que hago zoom. El diseño. Creo que queda muy bien a la hora del mapa. O sea. Queda precioso. Y luego. Como podéis estar viendo. Aquí hay otra cosa. Vale. Que os enseñaré un poquito ahora. Y que hay un lago. Y algo raro por aquí. De acuerdo. Eso es lo que he estado trabajando. Estos. Estas semanas. Me ha llevado bastante trabajo. Porque he tenido que editar un montón. Esto es piedra. Esto no es montaña. Esto es piedra. Que lo iré cambiando. Y esto era todo. Pues bueno. Ya os enseñaré un poquito. Como va. Y nada. Sin más. Todavía me queda bastante. Pero bueno. En este clip vamos a hacer un riachuelo. Que bueno. Sin más. Para ir contándoos cosillas. Mientras. Nada fuera de lo común. Y así pues aprovechamos. Madre mía. Se ve de otra manera. ¿Eh? Ya se ve de otra manera. Me queda un montón de trabajo. O sea. No penséis que esto es. No hay menos. Luego por aquí están estos diseños. Sin más. Van un poco aleatorios. Hay algunos iguales y tal. Creo que queda bastante bien. Tengo que poner más de esto. Y rellenar el camino. Etcétera. Etcétera. Pero creo que le va dando un toque bastante épico. Todo aquello de ahí. Y bla bla bla. Yo creo que está muy guapo. Se lleva un montón de madera. No penséis que no. Y. 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 Pues por esto de aquí fuera. Sin más. Yo creo que ya está básicamente todo. Y nada. La idea es. Yo entraría por aquí. Vale. Se entraría aquí el puerto. Y. Eh. Aquí te abrir unas zonas de comercio. Vale. Ya sean. Casas random aleatorias. Con yo que sé. Lana. Yo que sé. Granjitas. En principio. Esa sería la idea. Luego por aquí. Vale. Se caería aquí. Como una pequeña presa. Tampoco sería una presa. Sería como un riachuelo. Que viene de aquel lago. Que hay. El lago que está aquí. De acuerdo. Bajará por aquí. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Y. Eh. Simplemente se. Pues. Desemboca. ¿No? En. Aquí debajo. Que va a quedar bastante guay. Y luego por aquí. Esto lo taparé. O no sé cómo lo haré. Haré un mini puente. Será una subida. Vale. No sé si hacer la subida por aquí. O por aquí. Y yo creo que la voy a hacer por esta zona de aquí. Va a ser una subida con escaleras. Para llegar a esto. De aquí. Vale. Por aquí va a ser una zona. Así como un parquecito. Por así decirlo. Una zona. No sé. Como una plazoleta. Y luego estaría todo esto. Que lo he. Lo he rellenado. Esto lo quitas. Y hay agujero debajo. Vale. Pero bueno. Lleva tiempo. Y. Nada. Básicamente esto sería la zona donde van a estar las viviendas. Y creo que puede quedar bastante interesante. Aún me queda por picar un montón de cosas. Etcétera. Etcétera. Pero ahí estamos. Y. Luego. Que esto ya. No sé si lo veréis al final del episodio. Yo es que no sé lo que voy a hacer. Porque se me está alargando demasiado este episodio. Excesivamente. Pues quiero hacer. Pues una subida. Ya sea por aquí. O por otro lado. Así. Por aquí hacer más muro. De acuerdo. Y hacer. Pues una subida por aquí. ¿No? Por esta zona. Y aquí más muro. Luego subiríamos por aquí. Y habría pues como un super árbol. Bueno. Como este. Vale. Un estilo aquí. A ver. Que me posicione. Pues por aquí más o menos. Decorado. Con una fuente. Etcétera. Etcétera. Me siguen los pigments. Sí. Pigmen. Los cerditos. Y luego por aquí. No sé cómo lo haría. No sé si sería una subida por aquí. Hasta allí. Haría todo esto de muro. Como esto de aquí. Y haría una fortaleza allá arriba. Sería la idea principal que tengo. ¿Vale? Eso obviamente no lo voy a hacer en este episodio. Porque. Pff. Delita. Pero. Sería la idea principal que creo que voy a. Hacer. ¿Vale? Porque es. Es. Proyecto un poco tocho. Y. Me está llevando bastante tiempo. Pero bueno. Nada. Sin más. Básicamente eso. Supongo que. No lo sé. No sé lo que haré en este episodio. ¿No? Pero bueno. Estoy bastante contentito. Espero que os esté molando. La verdad. Me está llevando. Muy bien de. De tiempo. ¿Eh? O sea. Es que no. No lo podéis ni imaginar. ¿Vale? Esto quiero que. Se genere aquí agua. Vale. Vamos a poner. Aguizca por aquí. Así. Así. Vale. Creo que tenga correncilias. Pero tampoco muchas. Quizás. Así. Y así. Sí. Así está bien. A ver si queda así. Me interesaría bastante. Coño. Acabo antes haciendo esto. Sería tonto. No. Bueno. No pasa nada. Esto ya lo iré tuneando yo. Así que nada chicos. Os dejo por aquí este clip. Nada. Pequeñito. Para explicar. Bueno. Pequeñito. 12 minutos. Maravilloso. Para ir explicando cómo va. Cómo va esto. Ya. Ya os seguiré enseñando cómo. Cómo voy dejando todo. Cómo va funcionando. Igual de aquí. A que yo. Haga lo otro. No es que pase mucho tiempo. Sino que van cambiando las ideas. Etcétera. Etcétera. Así que nada. Por aquí dejo el clip. Hasta otra. Clip rápido. Sí. Se me había olvidado. Lo sé. Espero que nadie lo haya puesto en los comentarios. Ahí super fast. Antes de nada. De enseñaros cómo funciona esto. He estado trabajando un poquito en los caminos. Digo yo. Hostia. Se me olvida algo. Llevaba un rato pensando. Pero muy frío. O sea. Muy muy. Dios. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Se me había olvidado explicar cómo funciona el mecanismo de las algas. Sí. Maravilloso. Bien. Hice toda esta zona ya de aquí. Ya estáis viendo. O sea. Sin más. Y puse un poquito de arbustillos por aquí por el río. Nada. Esto todavía está totalmente sin acabar. Pero bueno. Más o menos ya le doy un toque así más guay. Tengo que toquetar esto de aquí. Porque no me gusta que sea del mismo color. A la hora de hablando de cartografía. Pero nada. Y haré aquí un puentecito. Y nada. Lo que sigo comentando. Me queda toda esta zona. Que no sé cómo terminarla. Porque telita. Así que nada. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el tema de los algas. Porque... Bien. ¿Sabes? El episodio trae granja de algas. Espero. Y super terraformación. Algo así. Y no explicaba cómo funcionaba. Así que... ¿Se rompió? No. Maravillosa. Mi vida es maravillosa. Vale. ¿Por dónde? Yo creo que... Por aquí. No sé. Había hecho un camino. Puede que sea aquí. No lo sé. Sí. Pero era más para acá. Uy. Qué susto. Pensé que se iba a romper algo. Vamos a ponerlo bien. Genial. Pues nada. Observer. ¿Vale? O sea. Imaginaos un cuadrado... O sea. Sí. Un cuadrado de... De nueve. ¿Vale? O sea. De tres por tres. El del medio no va a funcionar. Porque no quiero hacer un mecanismo así. Súper OP. Que tal. O sea. Simplemente el del medio es más o menos una altitud. Para saber cuánto va. Nada. Un observer. A cierta altura. ¿Vale? Ya veis que aquí está el final. Ya os lo enseñaré ahora por dentro. Pero bueno. Nada. Por aquí baja la corriente. Súper rudimentario. Por cierto. Quita las antorchas. Porque se me cayó el agua como 65 millones de veces. Maravillosa. Y nada. Por aquí tengo un sistema de bajada de... De restomp. ¿De acuerdo? Y llega pues varias. Tal. Aquí está esto. A ver si lo puedo enseñar. Es que no sé a cuánta altura está esto. Y me da miedito que se caiga. Oh Dios mío. Qué miedo. Vale. Tengo una idea. Creo que si hago esto así. Sigue traspasando la luz. A ver si. Vale. En principio. Así como puedes observar. ¿No? Nada. Pues por aquí. Mirad. Ahí está el observer. ¿Vale? Lo que hace es que cuando llegue a una ramita de estas. Que por cierto algunas crecen más rápido que otras. Sorprendentemente. Pues lo que hace es que se activen estos pistones. ¿No? Y rompan. Tal que así. Por ejemplo he roto este. Se rompe esto. Y va subiendo. ¿Vale? Esta corriente de agua lo que tienes que hacer es. Con las algas. Subirlas hasta arriba una vez. ¿Vale? Y luego esto sube por aquí. Sube, 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 sube. Y con otra corriente. Por fuera. Mirad. Esto. Tenéis que subir las algas hasta aquí. Tapáis esto. Y con otra corriente desde aquí. Tapando todo esto. ¿Vale? Lo tapáis. Poneis una corriente por encima. Cuando estén las corrientes estas hacia arriba. Recordad que podéis poner el agua aquí. Y luego con algas subirlo. ¿Vale? Y se va a generar agua infinita. Por así decirlo. Por todos lados. Tapáis esta zona de aquí así. ¿Vale? Todo esto de aquí. Ponéis la corriente. Que llegue hasta los hoppers. Y luego lo quitáis. Y ya está. ¿Vale? Esto. Las algas suben. Y se meten aquí. Y ya está. No hay más. O sea. Súper fácil. Esto me ha pasado. Excesivamente profundo. Pero cuando se rompen. O sea. Se genera un montón de. De esto a la vez. Así que es maravilloso. Vamos a poner cobel. Y nada. Esto funciona. Tal que así. Es una cosa súper simple. Y súper molón. ¿Vale? Súper bonito. Y ya está. Esto es básicamente como funciona. Es una cosa súper súper easy. Y lo importante es eso. Que hagáis agua infinita. No porque las algas no crezcan. Que las aguas crecen. Si la corriente baja. Sino que luego cuando se rompen las algas. En vez de subir. Hacia arriba. Bajan. ¿Vale? Porque la corriente va hacia abajo. Entonces lo que tienes que hacer es eso. ¿No? Que haya agua infinita. En todo el tubo. Por así decirlo. Lo tapáis. Generáis el agua. Con corriente. Luego. Quitáis el tapamiento. Por así decirlo. Las dos corrientes se juntan. Pero no baja. Sigue subiendo hacia arriba. ¿Vale? Es como una agua infinita. Entonces lo que se genera. Es como una capa superficial de agua. Y lo que hace. Es que empuje la corriente. Y fin. Se acabó. Luego ahí almacenamiento. Es algo bastante lento. Estas cosillas. Pero bueno. Poco a poco. ¿Vale? Tengo ahí una cosilla. Y por cierto. Estos bloques. Queman 20. ¿Vale? O sea. Una pizca. ¿Vale? Un carboncito. Calienta 8. Este 20. Con lo cual. Es un buen sistema de tal. Esto lo haré más grande. Me imagino. En otro sitio. Pero bueno. Está bien. Luego probablemente haga. Algún tipo de. De cocción. O algo así. Es que no lo sé. No lo sé. Pero aquí tengo un poquito. Creo ¿no? Tengo 6. Sin más. Tengo por aquí de quemar. Así que eso. Pues nada chicos. Simplemente este pequeño clip. Que se me había olvidado. No sé por qué. En fin. Hasta ahora. Ay. Ha pasado mucho tiempo chicos. Si vosotros ya. No os acordéis. Ni de la puta serie. Maravilloso. He tardado un huevo. En hacer. El diseño. Vale. Bueno. Hacer el diseño. Entre el de hacer el diseño. Y las ideas que tengo en la cabeza. Coger recursos y tal. He hecho un montón de cosas. Ahora lo veréis. Básicamente. O sea. Físicamente. Vale. Lo veréis. O sea. Va a haber. Un trozo de cobblestone. En vuestra casa. Al lado del móvil. O del ordenador. Pero en serio. He trabajado bastante. En este tema. Y bueno. Así a grosso modo. He cambiado bastante los muros. He puesto más muro por aquí. He rodeado toda la moción. Bueno. Ahora os. Ahora os lo enseño. Please. Thank you. Vale. Pues nada. Esto ya estáis viendo. Cómo. Cómo va quedando. Voy a dejar esto aquí. No. Esto aquí. Y es este. ¿Verdad? No. Es este. Ya estáis viendo que está cogiendo muchísima más forma. He hecho un puente en aquella dirección. Donde apunta el. Donde el rea hecho lo que estuvimos haciendo en la clip anterior. Ya veis que el muro tiene muchísima más consistencia. Es más grueso y más. O más robusto. Es diferencial. Es decir. El que está al lado de la costa. Tiene pues más naturaleza. Más tal. Y el que está más metido para lo que va a ser la futura ciudad. Pues es mucho más urbano. Por así decirlo. Y esto se actualiza. No. Es que realmente no. No se va a notar en el mapa. Lo voy a actualizar sin más. Porque bueno. Lo vemos en el clip y tal. Pero bueno. Vamos a ver. Ah. He farmeado. Bueno. He estado. Lo he dicho. Muchísimo tiempo. He cambiado el diseño. No lo he cambiado. Por así decirlo. He metido escaleras. Y vallas. Y más vallas. Y por este lado. He metido. Más vallas. Y madera. Son slabs. Porque había hecho a casco porro. Porque tenía otro tipo de diseño. Con un suelo de. De esto. Pero me pareció una puta locura. Y ya. Y a trabajar en algo. Sí. Eso. Y os voy a enseñar un poquito el. Lo que viene siendo el. El diseño. Si me deja el juego. Gracias. Vale. Básicamente. Uy. Larguito. Pues bueno. Básicamente. Está así el diseño. He metido vallas. Y tal. Y ya estáis viendo. Ya que estoy trabajando en esto. De acuerdo. Por eso he tardado tanto. Porque. No tardas tanto en construir. Pero sí que tardas. Mogollón. En. En conseguir los recursos. O sea. Estoy tardando. Pero muchísimo. Porque claro. Me he hecho varios sets de diamante. Y tal. O sea. He tenido que ir a minear. Y tal. Y mucha gente me estará. Me estará preguntando. Oye. ¿Por qué no lo haces en directo? Bueno. Para los que no lo sepáis. Nada de mi vida. Estoy viendo. Como en un pueblecito. Donde uso. Los datos del móvil. Y un dispositivo que es 4G. Y tal. Bueno. Ya sabéis. Lo que es el 4G. Pues es como si tuvieras fibra en casa. Pero. 50 gigas. Entonces. No da para todo. ¿Vale? No da para hacer streamings y tal. Y da en un futuro. Pues. Encontrate uno para mí. O algo así. Pero bueno. En principio eso. Nada. He hecho este. Este puentecito por aquí. Y esto. Serían escaleras. Y puente provisional. Esto quizás. Lo haga más para abajo. Y pase por encima del prao. O lo que sea. Y sería una subida por aquí. Y otra subida por aquí. De acuerdo. Muy fácil. Luego aquí hay una montañita. Que la he rodeado con el muro. Que me pareció. Me pareció. Que está bastante bien. No sé. Vosotros me dejaréis en los comentarios. Y por aquí. No sé si rodearla con el muro también. Podría quedar. Bastante bien. Pero como el muro es exterior. Es para protegerte de las invasiones. Por así decirlo. Invasiones. Entre comillas. Pues nada. He hecho este arco. Que no lo he comentado. Y básicamente. Aquí sería la subida. No sé si os lo había dicho. Pero he pasado mucho del anterior clip. Pero bueno. Aquí sería como una entrada. Vale. Voy a volver por aquí. Porque no lo veis. Aquí esto está. Más o menos terminado el diseñito. Toda esta zona de aquí. Pero por aquí. Todo esto de aquí. Que está rodeando toda la montaña. Donde va a estar la fortaleza. Pues aquí habrá unas escaleras. Similares a las de abajo. Y aquí habrá. Va a haber un árbol. Vale. Pues por aquí. Más o menos. Luego por alguna subida. No sé si subir por aquí. O hacer algo random. Pues a ver si puedo subir por aquí. Porque he ido directamente rodeando la montaña. Pero no. Me da a mí que aquí no hay nada para nada de subir. Pues nada. Esto simplemente rodea toda esta montaña grande. Que de hecho. Es una pena porque no. Sí. Algo se ve. Algo se ve en esa zona. Pero claro. Como no es. Como es un tronco. ¿Sabéis? No es piedra todavía. Ni nada. No se llega a apreciar. Pero no veis. Y mira. Se ven punticos. No creo que lo apreciéis. Pero se ven punticos. Pues nada. Uy. Un huevo. Huevazo. Esto nada. Rodea la montaña. Y creo que los detalles más importantes. Que le podemos meter. Es que. Baja. ¿Vale? Baja. Si tiene sitio para bajar. Baja. El tronquete. Que creo que le está dando un toque bastante guay. Además toda esta zona nieva. Con lo cual en esta fortaleza puedo hacer. Que sea útil. Y haya granjas de hielo. Así pequeñitas y compactas. Que pueden tener un toque bastante guay. Luego tendríamos todo esto aquí. ¿De acuerdo? Que. Bueno. Ay. Qué risa hacer todo esto otra vez. Es una locura. ¿Vale? O sea. No os lo recomiendo para nada. En un servidor sí. Pero. Es. A ver. En verdad. Hacer lo que está hecho. Es poco. ¿Vale? Ahora me viene el trabajo gordo. Que espero no tardar más de. A ver. Teniendo ya los materiales. No sé. Yo creo que en 3-4 días dándole mucha caña. Ni de coña. Puedo terminar la mitad. Así que espero tener el episodio para dentro de una semana. Desde hoy. O dos. Espero. Y nada. Básicamente. Hice pilares. Y ahora me queda pues. No sé exactamente. Pero por ejemplo. Esto no lo voy a quitar. Entonces. El muro va a ser. Todo esto de aquí. ¿Vale? Entonces. No sé. Aprovecharé. Parte de la tierra. Para no gastar tantos materiales. Y nada. Básicamente. Esto. Rodea. Toda la maldita montaña. Voy a subir. Vamos a subir. Rodea toda la montaña. Tiene varias alturas. Se juega muchísimo con el tema de las alturas. Y desde lejos queda. Precioso. Ya os lo digo yo. Queda muy bonito. No es porque lo haya hecho yo. Ni mucho menos. Pero queda muy bonito. Y la verdad que es bastante. Más grande de lo que parece. Aquí llegamos a este puntico. Y nada. Tengo muchas ganas. Luego. Esto de aquí. A ver si consigo hacerlo. Porque estoy súper lioso con todos los controles. La mierda de los juegos que juego. Esto no sé cómo hacer. Lo he hecho al diseño hasta aquí. De esta parte de abajo. Y esto no sé si rodearlo. O que acabe aquí. Y hacer aquí un puente. Y que llegue a esto. Es que no lo sé. No sé si hacer esto parte del reino. O que esto. Haya aquí un puente. Como el que hice en Enfenis. Hace unas semanas. Básicamente eso. Hacer un puente. Y que sea el fin de. Por así decir. Del reino. Y todo esto de aquí. Sea como. Como tierras vastas. O algo así. No lo sé. Tengo muchas ideas en la cabeza. Pero. Básicamente. Lo que me voy a centrar en este episodio. Es eso. Terminar el murete. Y. Y ya saco. Y ahora como bajo. Pues nada chicos. Espero que les esté gustando el episodio. Sé que va a ser súper largo. Y súper denso. Pero nada. Nos vemos en el siguiente click. Espero que sea terminando todo lo que viene siendo el muro. Y ya dejando el episodio por ahí. Así que. Nos vemos luego. Bueno. Bueno chicos. Ya estamos aquí. Y. Madre mía. Madre mía. Lo que. Lo que hemos estado trabajando. Fuera de cámara. Una barbaridad. Tendréis. Notaréis un poco la voz. Así un poco. Crujida. Porque. Es muy tempranito por la mañana. Me acabo de. Espertar. Y me digo. Bueno. Voy a grabar el último clip. Por fin. Del episodio. Y. Madre mía. Se está haciendo hasta de noche. Ay. Y ya os enseñaré ahora mismo esto. Cuando. Vaya a dormir. Que tengo que ir además por los mapas. Estoy terminando de hacer todo esto. Como comentario. Sí. Interesante. He muerto varias veces. Ay. Una creo que me ha explotado un creeper. Ese sin más. De esto que me pongo. Hace que un momento. Y voy al servicio. Vale. Y morir. Sin más. No perdí todas las cosas. Porque fui al baño y tal. Pero luego otra vez morí en el nether. Y perdí un montón de cosas. Y bueno. He tardado muchísimo en. Entrar este episodio. Pero bueno. Es lo que hay. Estaba mirando la fecha. Y. La fecha. La fecha del episodio. Está. Creo que es en. En noviembre. Por ahí. El episodio. O sea. Casi cuatro meses. Que no subo episodio survival. O sea. Maravilloso. Ay. Dios mío. Dios mío de mi vida. Y hace un frío que te cagas. A ver. Vamos a ver si puedo ir a dormir. Aquí no he cambiado nada. No he toqueteado nada. He estado trabajando. A full. En el mapa. Bueno. Ahora mismo vamos a actualizar el tocho. Que es ese. Y ya veréis. Ya veréis. Os va a molar. Os va a molar. He actualizado estos. Varias veces. Porque he querido grabar varios clips. A cámara rápida y tal. Pero. No. No sé por qué no me funciona el forje. No sé. A la pena. Me da igual. Y. Literalmente me da igual. Y. Bueno. Pues. No he podido traer cosas guays. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es un poco locurón. ¿Vale? Pero. Bueno. Me falta terminar algunas cosillas. Sobre todo el. Bueno. Los caminos y tal. No están hechos. ¿Vale? O sea. Están hechos lo que es la muralla. Y el camino dentro de la muralla. Pero. Las subidas no están hechas. Que sería aquí. Aquí. Y aquí. No sé. Buena mierda. La cosa esta. Me pone gris ósea. Pues bueno. Espero que lo veáis aquí. Aquí. Y aquí. ¿Vale? En las subidas. He hecho un. En vez de hacer. Aquí va a estar el árbol. O lo que sea. ¿Vale? Una estatua. O las nerices. Que sea. En vez de hacer un camino. Directamente. A través de túneles. O algo raro. Hasta aquí. Que en túneles pondré un rollo armería. O algo así. Interesante. Lo que voy a hacer es una subida por aquí. ¿Vale? Ya las hice. Os las enseñaré a continuación. ¿Qué más comentar? Bueno. Esto se va a actualizar ahora. Ya lo actualizaré fuera de cámara. Voy a actualizar el grande. Porque es un cambio bastante de tocho. Y lo que haré. Básicamente para el siguiente episodio. O sea. No dentro del episodio. Sino cuando empiece el siguiente episodio. Ya está hecho. Es todo esto. Lo cambiaré de tierra. Y no es todo. Es casi todo. ¿Vale? O sea. Por lo menos quiero quitar gran parte. Porque. Me molesta mucho. Porque parece una montaña. Cuando no lo es. ¿De acuerdo? He estado quitando mucha nieve. Como podéis ver. He quitado más. Y es un poco difícil. Trabajar en este terreno. Para hacer un castillo. ¿Vale? No. No tengo. Todo este terreno. Ni tengo. Todo este terreno. Así que no sé qué voy a hacer. Lo primero que estoy haciendo es. Elevar el terreno. ¿Vale? He elevado el terreno a una. A una base. Y aquí tengo que hacer una bajada. Entonces. No sé cómo trabajar en ello. Es bastante complejo. El asunto. Y bueno. Es mejor verlo. Físicamente. Por así decirlo. Pero es bastante complicado. Hacer ahí un castillo. Madre mía. Se está actualizando. Voy a quitar las zanahorias estas. Se está actualizando. Pero todavía no se ve del todo bien. Vamos a ver si lo consigo actualizar. Va a quedar bastante chulo. Las cosas como son. Y nada. Por aquí no tengo ningún cambio más. Simplemente eso que estuve haciendo. Y. Habíais visto solo maderitas y cosas por ahí. ¿Verdad? Pues bueno. Tiene todo. ¿Vale? Está todo el diseño hecho. Ya está toda la madera aquí. Me gustaría meterle luces y cositas así. Cuando esté la 1.14. ¿Vale? Cuando esté la 1.14 y tal. He transformado un poquito estos terrenos. Porque tal. Y he quitado estos árboles. Como podéis ver. Ya se están viendo los caminos. La nieve me gustaría bastante quitarla. Si no es toda. Es casi toda. Pero bueno. Lo tengo por aquí. Que es el sitio que menos me gusta. Donde más flojeo. Que bajé demasiado el muro. Y el tema de subirlo. Tampoco. Puedo subirlo mucho más loco. Sin tocar todo. Entonces bueno. Queda así como un poco a nivel de tierra. Pero bueno. Para subir y tal. Quizás bajo esta montaña. Lo dicho. Por aquí lo quité todo de piedra. Lo puse de esto. De hecho. Si quitamos por aquí. Ahí. Bueno. En este. Mira. Casualmente hay tierra y tal. Pero bueno. Básicamente eso. Esto probablemente vaya quitando un poco de piedra. No todo. Pero quite por ejemplo dos capas y ponga de piedra de cilia. Y nada. Básicamente. Aquí sería esto. Y aquí sería el almacén que estoy comentando. En ese sitio. Subiríamos por aquí. Y por aquí tendríamos este sitio. Madre mía. Un WhatsApp. Oh mira que guay. Ya me llegó en F una cosa muy chula. Bueno. Lo dicho. Subiríamos o por aquí o por allí. ¿Vale? Me gusta más este camino. No. Me gusta más este camino que aquel. Pero bueno. Ya os enseñaré. Son dos caminos así distintos. Nada. Este es un poquito así más trambúlico. Más irregular. Más real en una montaña. No tiene escaleras. Cosa que me parece bastante chula. ¿Vale? Simplemente esto subiríamos por aquí. Luego os enseño desde ahí por ejemplo. Todo. Como se ve. Porque es espectacular. La verdad. Mirad. Desde aquí se puede ver algo. La verdad que queda bastante impresionante. Mola más con shaders y vista. Y viéndolo desde lejos. Así con el castillo va a quedar precioso. O con la construcción que vaya a hacer. Ya sabéis que aquí voy a hacer granjas de hielo. Mínimo quiero. Si hago un rollo torreones. Quiero hacer varias. Depende de la cantidad de torreones. Muy simples. Pero bueno. Y es lo que comento. Esto estaba a nivel bastante más bajo. Entonces estoy. Un enderman. Aquí me quito esto. Por cierto. Estoy sin conexión. Por eso tengo. Soy el señor Steve. Y esto es lo que comento. Aquí no sé si subirlo o qué. Pero esto básicamente quiero aprovecharlo. Obviamente. Aquí quiero hacer una torre. O algo así. Random. Es que no lo sé. Me cuesta bastante imaginar que puedo poner por aquí. Pero bueno. Básicamente eso. Ay. Aprovechar esto va a ser complejo. La verdad. Bastante complejo. Pero bueno. Ya me inventaré algo. Yo creo que eso. Además que vosotros podéis echarme un cable con los comentarios. Me podéis decir. Oye. Pues mira. Estaría guay que hicieras aquí arriba. Esto que ocupa poco espacio. Lo que sea. Luego por esta zona. Me parece también muy muy bonita. ¿De acuerdo? Me parece bastante bonita. Todo este. Todo este tema. Sobre todo esto. Esto me moló bastante. Porque queda como propiamente muralla aquí dentro. Esto supongo que pondré unos jardines o algo así. Quiero quitar toda la nieve. No es que no me guste. Pero es que mola que haya así. ¿Sabes? Rollo algunos trozos. Entonces toquetear cosas de la luz y tal. No sé cómo organizarlo. No tengo ni idea ahora mismo. Estoy pensando en otras cosas. Y bueno. Básicamente sería eso. Aquí estaría el caminito. Que este es mucho más normal. Vale. Este es un camino más normal y tal. Que esta mola bastante. Y creo que le da un toque muy tal. Siempre tengo puestos los tronquitos estos. Y tengo que implementarlos mejor. Pero bueno. No sé cómo implementarlos mejor. Porque es que son cosas más complejas. Tengo que romper un montón de montaña. Etcétera. Etcétera. Y por cierto. Tengo muy mala suerte. Morí y perdí no sé cuántas cosas. ¿De acuerdo? Pero. Pero. Me salió otra vez otra para de eficiencia. Igual. 5. Y un hacha igual de 5. No sé. En fin. Es maravillosa. Esta mierda. Bueno. Vamos a enseñar estas cositas. A ver. Por cierto. El pico. Este me salió sin más. Igual que el otro. Molaría que me hubiera tocado así el tauchilla de una vez. Pero bueno. En fin. Esta zona. Creo que es la que menos me gusta. No por nada. Sino porque. Esto de aquí. Hacía un. Una. Un rollo esférico. Óvalo. Muy chulo. ¿Vale? O sea. Hacía una cosa muy muy chula. Y claro. Al poner la muralla. Como que desaparece ese estilo. Entonces queda esto ahí flotante. Que no es que me desagrade. Pero bueno. Como que rompe un poco la fantasía. Pero bueno. Así me parece bastante imponente. Me hubiera gustado hacerla más grande. Pero yo creo que ya no. Ya me hubiera llevado muchísimo más trabajo. Luego está este corte. Que madre mía. Es cosa más fea del mundo. Y por aquí. Este es el pantano. Que aquí ya trabajaremos. Bastante. Además está muy cerquita de casa. Con lo cual mola bastante. Por estas zonas. Nada. No tuve que implementar nada. Y mola bastante. Solo arriba. Pero bueno. Esto me mola bastante. Estas zonas. Quedan muy épicas. O sea. Quedan muy épicas. Vamos a bajar. Uy. Me equivoqué. Ah. Vamos a comer. Vamos a ver cómo queda esto. Es muy grande el mapa. Y no se aprecia. Pero ya se va. Ya se va marcando bastante el terreno. Aumenté bastante el grosor de los muros. Que era algo que quería. Porque. Aparte de nada. Quiero mejorar mucho el mapa estéticamente. Porque quedan muy impresionantes los mapas. Ya sabéis que yo en Minecraft de consola. En mi último survival real. Por así decirlo. Hice un mapa de todo el mundo. Que eran. Dos mil quinientos por. No. Eran cinco mil por cinco mil. Y tengo. Bueno. Creo que era un mapa de veinte mapas súper grandes aquí de PC. Y bueno. Así quedaría. La verdad que. Queda bastante impresionante. No os voy a negar. Sí que es cierto. Sí que es cierto. Que. Considero que podía haber sido más alta. De hecho. Y es algo que me estoy replanteando de aquí. No al siguiente episodio. Pero a unos cuantos episodios. Y sea. Hacerlo más alto. Pros y contras. Los pros es que quedarían mucho más impresionante. Vale. Quedaría como. Bastante más alta. Y tal. O sea. Es impresionante cojones. Vale. O sea. Porque el campo de visión. Influye bastante. Si pudiera volar. Os lo enseñaría. Luego con los elitras. Puede que en el próximo episodio. Los tenga. Voy a matar. Los dragones ya. Porque. Lo necesito. Queda bastante impresionante. Queda como que. Como yo quería. Sí. Me lo imaginaba un poquito más alto. También. Me voy a tomar un poco de café. Que es que si no. Esto. Se me va a enfriar. Pero os digo. Va a quedar también más impresionante cuando veáis un castillo aquí. O algo random. Una fortaleza o algo así. Pero lo bueno. El pro de hacerlo más alto. Es que por el otro lado también podría hacerlo más alto. Con lo cual tendría mucho más terreno para poder elevar. Entonces no sé. Yo ahí estoy replanteando bastante cosillas. Pero aún así me parece muy impresionante. ¿Vale? O sea. Me parece bastante tocho. Y nada. Yo creo que ha sido un proyecto bastante guay. He trazado demasiado. Bueno. Apenas he jugado. Yo qué sé. Poner. Para que hagáis una idea. Una o dos horas al día. O menos. Y el tema de. Al principio no tenía casi herramientas de. O sea. Andaba con una pala de pie. Y una pala de hierro. Y con eficiencia. Me encantas. Y una espada. Al final me las hice. Morí. Y volví a tener que hacerme las otras. Por cierto. Me hice cositas ya de diamante. Esto y esto. Esto está guay. Esto es bueno. Esto es de puta madre. Pero bueno. Esta. En fin. Pero bueno. Por postura. Yo qué sé. Casco de diamante. Y nada más. Espero que os mole. La verdad. El episodio. Yo creo que. Que está bastante guay. Creo que nos enseñé esta implementación. De esta parte de aquí. Esta de aquí. Queda bastante bien también. Queda muy. Muy. Con el estilo. ¿No? De. De la montaña. Muy natural. Muy. Parece muy real. ¿Vale? Porque hay luego construcciones en las que. Quitas montaña. Yo por ejemplo. Digo. Voy a quitar todo lo que sobre de la montaña. ¿No? Para que sea el muro. Y tal. Y le hace muy real. Pero bueno. Yo creo que. Creo que está bien. Llevo aquí trece minutos explicándome. ¿Cómo está esto? Esto todavía no sé cómo hacerlo. No sé. Si hacer el puente. Probablemente haga. Haga el puente. Pero bueno. Y bueno. Simplemente eso. Es verdad. Tengo una cosita más que comentaros. ¿Vale? O sea. Desde el mapa se ve como muy cortante. Entonces. Tengo una idea. Bastante interesante. Que sería. Como en esta parte. ¿Vale? Poner. Como en esto. Un pelarcito aquí de piedra. Hasta allí. ¿Vale? Que haga rollo muralla. Me voy a sopar. Porque no se ve nada. Así que. Pues nada chicos. Hasta aquí el episodio número nueve. Creo que es. Bastante tocho. Espero que os mole. No he metido ningún timelapse. Es lo que digo. No me ha funcionado el forje. Formaté el PC. Perdí un montón de clips. Estuve en serio buscando. A través de archivos y toda esa mierda. A ver si podía recuperarlos. Pero. Al formatearlo. Lo metí todo en un disco duro. Y no. No guarde todo. ¿Vale? Parezco subnormal. Y no lo guarde todo. Así que nada. También decir. Muchas veces pongo timelapses. Así de tochos y tal. Y. Y a la gente no les mola. O sea. Tiene menos visitas. Se tiene. Se notan los likes. Y esas cosillas. Así que bueno. Si queréis. Que ponga más timelapses. Y más cositas. Así me lo podéis decir. Los pongo a través de. Cámara rápida. Normal. En vez de forje. Y listo. Ya me vais comentando. ¿Vale? Me vais diciendo cositas. Porque es que al final. Hay muy poco feedback. O sea. Os mola o no os mola. Tengo muy poco feedback. Sobre. Sobre si. Los episodios. Así que nada más chicos. Espero que os. Hay gustado mucho. El episodio. Un trabajo bastante duro. Yo voy a seguir poniéndome. Bueno. Sobras para intentar. Tener el episodio. Número 10. Lo antes posible. Y nada. Me podéis dejar en los comentarios. Que os están pareciendo. Las ideas. Los diseños. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau. Chau chau.